... Bienvenido junto a Mario Kempes, Fernando Palomo. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un abrazo para vos y para toda la gente que nos escucha. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, espectacular traslado. Partido demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Corta bien esa pelota. Zala. Que le saca el alfombro rojo. Aquí con este lo van a... Maravillosa reacción. Ahí la tiene Ronaldo. Llega bien para sofocar el momento. Atentos que acá se viene Aldo Buena. No sirvió para... Si no aparece, era gol. Esto era gol. Necesita compañía, lo presionan. Lateral. Robertson. Kanté. Zala. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Este puede ser el de la ventaja. Dos dos del centro y es bueno. Decide reventar la pelota. Felipe Anderson. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Walker. El disparo y ha pasado cerca. Balón al palo. Yo creo que otra oportunidad... Mamita, el regalo que acaba de... Es el arquero. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. El córner que llega al área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Se va a escapar por la línea de cal. Robertson. Fernandinho. David Nérez. Y avanza con la bocha a Ronaldo. Y así le pega la pelota. El árbitro nos dice que después que este valor haya abandonado la cancha, se viene el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí se va a venir el arco. Seje de manos. David Nérez. L, L, que el árbitro no pinta. Ojo con el cinto. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Yo no creo que vaya el arco este tiro. Es una buena oportunidad para tirar el centro. Se viene el disparo. Se va fuera la pelota. Le pegó bien pero no. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y avanza con la bocha a Ronaldo. Esa pelota permite. Acaba de evitar el gol. Fernandinho. Hay espacio suficiente para avanzar. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Y la jugada que no se concreta. Servidita para Messi. ¡Gol! ¡Besil! Y para empujarla nada más Marito. Sí. Con regalitos así es más fácil. Y cuando aparece una de estas tenés que dar gracias. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Era buena la intención pero les cortan el balón. Que no se atrevan a protestar. Porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. Sala. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ese es lo Messi. Estuvimos cerca de gritarlo. ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido. Pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. David Neres con la pelota Carabajal. Ahí la tiene Ronaldo. Ahí supera su marcador. Robertson. ¿Cante? ¿Cante? Felipe Anderson. Y ahora entra por la banda. Buena la entrada pero la pelota sigue ahí. Fernandinho. ¿Cante? Tiempo y espacio para meter el balón. ¿Cante? Felipe Anderson. Fantástico. Dale luego es tuya. ¡Gol! ¡Besil! Están volcando el resultado a su lado Mario. La diferencia es muy amplia. Sí. Si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. ¡Gol! 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 Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. ¡Mira el Messi! ¡Gol! Neymar. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. ¿Cante? Felipe Anderson. Fernandinho. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. la pelota. ¡Buenas pelota entre líneas hay chance! ¡Buenas pelotas! ¡Buenas pelotas! ¡Buenas pelotas! Y ahí están colocando la pelotita para cobrar el córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Afuera! ¡Formidable como Pacalinchado haga la ola! Yo no sé si harán la hora Pero el público Tiene las manitos calentitas Tanto aplaudir Espectacular la jugada Habrá tres minutos de tiempo agregado ¡Cuánta clase! ¡Cuánta clase! Empieza la segunda parte A ver si ahora comienza Un encuentro un poco más equilibrado Sánchez La caseta Bignaldun Ahí la tiene brillante asistencia Y puede ser Y se arriba a darle ¡Gol! Sonando Estudio a punto de decir Que esa pelota iba a pegar el post Hola, hola Fernando Paloma con ustedes Junto a Mario Alberto el Matador ¿Qué empece? Viene un partidazo ¿Qué tal Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante Ahí tenemos a los jugadores Que formarán Al once del equipo local El técnico se ha decidido Por un 4-4 Ahí lo tienen Y luego dicen Que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí Son tan importantes como el goleador Desde el córner La juega es corto para su compañero Y le llega la pelota Un compañero Pero está complicado ¡Qué mal que le pega la pelota! Mirá dónde se fue Zala Canté Fernandinho Atento que parece buena Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar Alguno libre Balón interceptado No han completado la jugada Hoy será un día especial Seguramente jugará con el recuerdo De aquellos 399 partidos Que ya jugó con esta camiseta Del primero se acuerda seguro Primero? Felicitarlo Y eso tío Messi Gol León Messi Desde esa zona Mario difícil Errarlo Era para fusilar Realmente los compañeros Habían hecho Todo tan bien Tan bien Que lo dejaron Delante del arco Solito Ahora si lo erra Era para llevarlo A cualquier lado Menos a una cancha de fuga Benjamin Mendy Wilfred Saha Jokhan Kraif Lo tiene Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Ha sido un adelujo Maravilloso Fácil recuperación Del balón Es espectacular Lo que acaba de hacer Jokhan Kraif Lo tiene Fernandinho Messi Algo de bueno Venía mostrando En la edificación De juego La perdieron Llega cortando Bien Y recupera Messi Espectacular Marito Que lo vacionen La verdad Que no me imaginé Que iba a ser Una cosa De loco Espectacular Se les está escapando La pelota Cuando bien venían Armando el juego William Ahí va La domina Jokhan Kraif Zala Fernandinho Kanté Ese es Leo Messi Se viene El bombazo De Messi La tiene Dele Ali Vincent Kompany Benjamin Mendy Virgil Van Dijk Ahí va Y le pega Pelota Al palo Kanté Lionel Messi Fernandinho Leo Messi Adelantado Estaba Les quedan dudas El siguiente capítulo De esta película Es un saque de meta Qué bien Cómo los ha dejado En ridículo Estos Kanté Fernandinho Ahí está Messi Ahí está Este muchacho Ni de hermoso Lo contratarían Zala Muy fuerte Abajo Esto debería ser Tarjeta Después de esa entrada Ve la tarjeta amarilla El juego Que se abre Para encontrar Espacios Por adentro Fernandinho Suben la pelota En una maca Y la mesen De un lado A otro En el orden Tratando Willen Lo puede hacer Desde ahí Formidable El trabajo Defensivo Ahora Tranquilidad Y ahora Se van a lanzar Desenfrenados El ataque Hermosa Asistencia Y peligro Se viene Se viene Lo va a tener Y está Se escapa La pelota Está de enorme El arquero Deciden jugar En corto El córner Es así Como llegamos A otro Tiro de esquina Tiro de esquina Justo Al corazón Del área Llegó La bocha Al área Y la rechazan Wilfred Zaha Jamie Vardy Se ha cruzado Muy bien Hasta el disparo Ahí está Para cruzarla Balón cargado De peligro Se ha terminado La jugada Y todos podemos Descansar A recuperar El aliento Señores Ahí están buscando El contraataque Es un artista Con la pelota Fernandinho Buena la entrada Pero la pelota Sigue ahí Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Muy cerca Gol Otro gol Más resultado Cómodo Para ellos Es que se juega mejor Con dos goles De diferencia Mario De esos goles Que son Más fácil Hacerlo Que errarlo Y era complicado Errarlo Porque realmente El patch había sido Muy bueno Solamente tenía que empujarlo Y con esto El marcador Está Dos goles A cero Benjamin Mendy Bardi Después le dicen Que los compañeros Son nosotros Por favor Vámonos Tres goles Ahí se viene, ya comenzó el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo, que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Vignaldum. ¡Cuánta clase! ¡Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar la ensuaria! Y la gente se empieza a desesperar, no está contento ni mucho menos con su equipo. Leo Messi. Balón. Ojo, que quizás lo vaya a amonestar. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Wilfred Zaha. Va a reponer la pelota desde el costado. Davinson Sánchez. Corta bien esa pelota. Puede llegar al descuento. El arquero con la pelota. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Amarillo, Amarito. A ver qué hace el técnico. ¿Lo deja o lo saca de la cancha? Pierde la pelota en el área. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario, porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Vincent Kompany. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Vignaldur. La cassette Messi. Ahí está Messi. Está bien señalada la posición adelantada. Buen cintro. La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Que le saca el alfombro roja. La cassette Messi. ¡Qué bárbara! ¡Cómo se quedó con el balón! Pase horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Viene el árbitro que no compre y la pelota que sigue. Felipe Anderson. Esta puede ser buena. Así no. Así los regalitos lo van a recibir siempre. Se les acaba de escapar la pelota. Se logra meter por la banda. ¡Ahí va el disparo! Gran tapada del arco. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Desde el córner la juega el corto para su compañero. Se viene y está acompañado. Que no lo llame ya para su cumpleaños. Que le acaba de regalar mi pelota. Solo 20 minutos le están quedando este partido. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. Felipe Anderson. Van por afuera. Parece que han confundido los colores de la comiseta. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. La caseta. Maravillosa jugada. Messi. ¡Dale, Leo! ¡Es tuya! ¡Gol! ¡Messi! ¿Sabes lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible. Creo que ya lo sabían. Pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Y esto es que no termine en nada. Lo digo, lo digo, lo digo. Le tiraron un pelucho al arquero. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Vardy. ¡Ojo que tiene ganas! Barito, no grité mucho. No, no puedo. Despertás a los hinchas porque me parece que ahora si gritamos somos los únicos que nos escuchamos en un estadio silenciado por el rival. Es que hay motivo, hay motivo. ¡Hermosa asistencia y peligro! Se va colando por la defensa Vardy. Si no aparece era gol. Esto era gol. La ha dejado en la pelota justita el rival. Vignaldur. Llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida. Le pega y pasa cerca la pelota. El arquero da remote. Adelantado. Llegará el momento de apagar todo en dos minutos. Parece que la pelota quema. La han regalado. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Davinson Sánchez. Davinson Sánchez. La cassette. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Messi. Messi. ¡Gol! ¡Messi! Muy fuerte. Abajo esto debería ser tarjeta. después de esa entrada ve la tarjeta amarilla ha recuperado ya los pelotos para su equipo muy cerca gol otro gol más resultado cómodo balón en sexto ojo que quizás lo vaya a molestar ahí está bien sacada la tarjeta y puede llegar al descuento el arquero con la pelota cerca fue mal al piso si no le saca la tarjeta por lo menos que le saque la lengua amarilla amarito ahí va el disparo gran tapada del arquero ha visto eso Fernando y en qué momento este arquero es un monstruo fantástico dale Leo es tuya gol hola 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 como les va Mario Kempes y con ustedes Fernando Palomo ya estamos listos Marito tengo unas ganas que el árbitro haga sonar el silbato para que comience de una vez esto podemos ver como sale el equipo de casa que sale con esta formación atento que mira el arco ha pegado la pelota en un defensor será corner tiro de esquina justo al corazón del área abre el cabezazo y el arquero que le tapa Messi sabíamos que estaban buscando un jugador que le ganara profundidad que llegara hasta el fondo de la cancha creo que lo tiene ahí va habilitado para definir ahora te voy a dar una sorpresa me pasó a mí cuando yo le pegaba así el técnico me sacaba ese día corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán bien arquero pero sigue el juego le pega ahora el árbitro nos dice que después que este valor haya abandonado la cancha se viene el corner deciden jugar así el tiro de esquina un poco más de tranquilidad en la próxima el arquero la banda el tiro de esquina Virgil van Dijk Fernandinho Kanté Leo Messi toca y toca por los costados quieren buscar un espacio la música la pone el contrario la defensa la baila fenomenal Wilfred Zaha Wilfred Zaha Jamie Vardy sin problemas para el arquero caminando llegó esa pelota se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo atento que desde ahí le puede pegar Messi lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano la gran pregunta es a dónde iba el centro Big Naldun buena pelota por afuera ha llegado bien el juego del contrario Fernandinho ahí va a salir con la chimbomba amanejada sí señor Zala carísima la tuviera ¡Gol! es el primero del partido queda mucho tiempo yo creo que esto va a seguir aumentando desde esa zona Mario difícil errarlo era para fusilar realmente los compañeros habían hecho todo tan bien tan bien que lo dejaron delante del arco solito ahora si lo erra era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol pónganse de pie que lo tiene Craif ahí está ahí está se fue cerca el balón palmas para el arquero Trent Alexander-Arnold Kanté Sánchez muy cómodos con la pelota demasiado cómodos con el resultado ahora disfrutan del juego Big Naldun dominando la pelota de Johan Craif ahí le llega el apoyo Wilfried Zaha con la bocha Zala nuevamente el arquero estado excepcional que la juega desde el córner dice el árbitro córner al corazón del área Trent Alexander-Arnold Leo Messi Fernandinho ahí está Messi llega cortando bien y recupera Vardy Wilfried Zaha con la bocha ideal por un cintro ahí va la pelota y pinta bien y esa pelota para quién va me explican por favor no casi estaba el empate matador y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco casi logra el empate les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión Fernandinho ya le está viendo le está viendo se viene la oportunidad Lionel Messi Felipe Anderson no hay más cancha para que corra la pelota así que la juegan desde el córner el córner lo juegan en corto bueno Marito un cabezazo que le llegó como un pelo y la verdad que resolvió como los mejores ni se le movió un pelo esa pelota ha salido en lateral Felipe Anderson y la pelota no tiene dueño Trent Alexander Arnold Big Naldur habrá tres minutos de tiempo agregado Messi han llegado muy bien estuvimos cerca de gritarla pelota al palo esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad apenas 1 a 0 el partido nos vamos al descanso en esta primera parte ¿sí? ¿sí? ahí se viene ya comenzó el segundo tiempo esperemos Fernando o espero yo correcta la decisión del árbitro tiene libre Big Naldur quieren abrir esa defensa que buen juego de Tuske y Tuske Davinson Sánchez Big Naldur Eden Hazard la cassette sin problemas para llegar a esa pelota y le pega el arco que toma la pelota como un imán Big Naldur la cassette Leo Messi la cassette que se atreve y va por la pelota que me contás Marito dos goles de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia que belleza de ejecución por más que se hubiera quedado el arquero no llegaba y con esto el marcador está dos goles a cero Matip Zala Big Naldur buena pelota por afuera Giorgino Big Naldur Big Naldur quedó en la madera no hay que desanimarse y hay que seguir intentando quizás la próxima entre el juego que se abre para encontrar espacios por adentro Messi se viene el remate vaya oportunidad que se acaba de perder de aquí en más 30 minutos le queda en el partido Matip llega cortando bien y recupera aplaudan que esto es fútbol es misterioso como le salió esta jugada pero fue de verdad lo vi con mis propios ojos Messi haciendo las cosas de Messi espectacular gran pelota atrás se saca la pelota de encima y llegó a la pelota y le le costó mucho ahí está Messi fantástica jugada y ahí le pega la pelota ¡GOOOOOOOL! magistral clase de geometría la pelota se fue al ángulo es un deporte de equipo Mario pero ahora hay que caerle encima solo a uno parece es lastimoso lo que vamos a decir Fernando pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro no existe con qué facilidad le sacó la pelota Eden Hazard elegancia clase inspiración Vardy a ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya qué bien cómo los ha dejado en ridícula estos gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón ahí se viene y lo va a tener no está mal decir que nos equivocamos en el comentario anterior ¿no? Big Naldo la cassette formidable como pacalinchada Galaón esta será de la cassette no le vamos a echar la culpa la quiero estaba solo adelante ahora Mario ya la diferencia es muy grande ya es imposible ni siquiera igualar y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande Bellerin Zanin se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre ahí está el árbitro diciendo que es lateral Robertson Hazard la cassette buena la entrada pero la pelota sigue ahí Zanin Bardi es un genio pasa hermosa asistencia y peligro claro y eso pasa cuando se juega límite fuera de juego son menos de 10 los minutos que le quedan al partido la cassette Lionel Messi era una jugada que prometía pero la han cortado bien ahí está alejando el peligro entra bien y la pelota sale disparada valor interceptado no han completado la jugada cuánta clase Giorgino Vignaldun esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo es como un balz Sané han llegado muy bien a quedarse con la pelota Bardi la cassette Vignaldun le están sumando dos minutos de agregado lo han tenido cerca atento aquí el peligro no se aleja han tapado una nomás el portero se quedó con el balón y a ver si empieza a hacer figura se ha terminado este de agregado Gracias.